Los mejores éxitos ya consagrados Traspasan fronteras El Internacional Amancio Yachi Amancio Yachi Tu vida me pertenece Mentira, mentira Te merecen una mentira Cervecita No renunciaré, no renunciaré Compréndame por favor Quiero tomar Te quiero, te quiero Tú me decías Muchas veces te dije No te vayas por favor Muchas veces te rodeé Y no encuentro las palabras Más hermosas que las rosas para ti Quiero terminar mi vida Sin martirio Tu sotra y mis seis cervezas Que quiero morir tomando No se necesite la vida No se mató tu destino Solo sé que yo te quiero Canto por mi corazón Misionero En la cárcel Es de fortuna y un prestigio ¡Vav Yay! ¡Vas a todo! ¡Vamos, soutien!